Buenas tardes, compatriotas. Muchas gracias por hacerse presente para esta exposición que vamos a realizar en el día de hoy, 26 de marzo del 2022. La presentación es Política Británica en la Cordillera de los Andes, la Campo de los Andes y la Estrategia de Aproximación Indirecta sobre la Frontera Argentina-Chilena. Vamos a pasar primero que nada a explicar qué es la aproximación indirecta que con una línea estamos tratando de resumir un libro, ¿no? Pero la idea central de la Estrategia de Aproximación Indirecta es que el objetivo consiste en debilitar la resistencia antes de tratar de vencerla. Eso ya lo vamos a ver en un caso práctico justamente más adelante. Alguien que también trataba lo que es la aproximación indirecta, que es un patrón de conducta de los británicos en lo que es la lucha, en su ejercicio del poder, ese es Calabrino Ortiz, a quien a modo de homenaje le hemos copiado un poco el título. Se puede ver en su libro, en Política Británica en el Río de la Plata, que en cada capítulo, muy frecuentemente, habla de la acción indirecta de los ingleses. No se puede entender lo que es la lucha por Campo Los Andes, lo que es la lucha por lo que es la aproximación indirecta sobre la frontera argentina-chilena, si no entendemos el concepto de lo indirecto. Escalabrino Ortiz, describiendo un poco a los británicos, a principios de los 40 escribió este libro, decía, tenemos enfrente de un enemigo que se ha caracterizado en su política de dominación mundial por la astucia, por la habilidad de sus procedimientos indirectos, por su mala fe, por su constante falacia, por la fineza con que moviliza la estolidez de los dirigentes locales. Estolidez sería un sinónimo de estupidez, digamos. En términos de política internacional, esta lucha que se viene dando en los últimos años, acá en la provincia de Mendoza, se da en el marco de un reordenamiento internacional, se está creando un nuevo orden internacional, que viene a suprimir el antiguo, que inicia con lo que es la globalización, con la caída del muro de Berlín, y que hace pocos días el presidente de Estados Unidos, Biden, dijo explícitamente esto, estamos transitando a su nuevo orden internacional, que se le podría poner como fecha de inicio enero del 2017, cuando asume Trump la presidencia, que voltea lo que es la Organización Mundial del Comercio, al FMI le da un menor lugar, a la OTAN dice que hay que poner en un segundo plano, que ya no sirve para lo que era. Esto lo explica muy bien Guillermo Moreno, nosotros como agrupación Principios y Valores lo venimos hablando hace varios años, que hay un nuevo ordenamiento internacional, que estamos transitando un nuevo ordenamiento internacional, y que este nuevo orden internacional que se está creando, se está ordenando a través de lo que es la violencia. De ahí que el Papa Francisco, cuando habla de Tercera Guerra Mundial, en cuotas, está hablando de esta nueva reestructuración que se está haciendo del mundo. En esta nueva reestructuración que se está haciendo del mundo, tiene un papel clave para los próximos años, que nos toca muy de cerca, en lo que es la repartición de la Antártida. Actualmente la Antártida no tiene un país soberano, no es de nadie la Antártida, es de todos, por llamarlo de alguna manera. Sí hay reclamaciones territoriales. Argentina, que tiene sus reclamaciones territoriales y defiende sus derechos, desde el principio del siglo XX por lo menos ya está asentada, en 1904, con un asiento permanente, tiene una superposición de las reclamaciones territoriales con el Reino Unido en su totalidad y con los chilenos, en lo que es la Península Antártica. Esta disputa Antártica, hay que asociarla también con lo que es un triángulo geostratégico que se da entre la Patagonia, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida. Tiene un gran valor geopolítico, tiene muchos recursos, hipícolas, minerales, y por sobre todas las cosas tiene el pasaje de Osses, mal llamado pasaje de Drey. El primero que lo cruzó fue Osses, un español, Drey, que era un pirata, que lo cruzó después, pero bueno, ahí está lo que es también la relación del poder con la toponimia de quién le ponen los nombres a las cosas. Así que en todos los mapas figura como que es pasaje de Drey. Pero también está en la lucha el llamar a las cosas por su nombre real. Este triángulo es clave para entender lo que es la disputa por Campos de los Andes y por todo lo que puede llegar a pasar en la Argentina a futuro. Bueno, está marcado en amarillo, como no se puede ver, y el rojo es el eje militar Isla Ascensión, Islas Malvinas, el eje militar británico, que en este nuevo orden internacional ellos son los garantes de la seguridad del Atlántico Sur. En la repartición del mundo en las zonas para establecer lo que es la seguridad, a los británicos les toca el Atlántico Sur. El Pacífico Sur bien les podría tocar a los australianos por lo que es el AUKUS. Del otro lado tenemos en el este a los británicos ocupando nuestro territorio en las Malvinas. En el oeste la situación no nos viene mucho más fácil, sino que está en una situación bastante complicada con los chilenos. Eso es algo que nos compete a nosotros en Mendoza ya que estamos pegados a la capital del país trasandino. El año pasado fueron las elecciones de presidente. En la primera vuelta el ganador por casi 30 puntos fue Kast y segundo sale Boric por menos de 2 puntos casi 27 y en la segunda vuelta gana Boric y Kast quien había ganado en la primera vuelta saca 44 puntos en lo que es la votación. Es altamente probable un 99,9% de probabilidades que fracase el gobierno de Boric ya que es una continuidad económica de Piñera y de Bachelet. Así que no esperemos ningún gran cambio en términos económicos de distribución del ingreso y distribución de la riqueza. Así que dentro de 4 años es muy probable que tengamos a Kast quien es abiertamente anti-argentino. Anti-argentino le ha dicho Rafael Bielsa que fue canciller de Néstor Kirchner y que no se volvió loco cuando dijo eso. No le agarró un raye. Lo dijo consciente y sabiendo lo que estaba diciendo y alertándonos a todos los argentinos. Así que hay que tenerlo en cuenta eso. Este compatriota trasandino que nos llama a los argentinos expansionistas y que le hemos robado territorio a los chilenos a lo largo de la historia. También tiene otros comentarios en ojo pero esto parece que es lo principal. Acá está recitiando a Santiago Cafiero ya como canciller cuando exponía no, perdón era jefe de gabinete cuando exponía lo que es el nuevo mapa que reconoció la ONU con lo que son los límites de la plataforma continental argentina. Poco tiempo después del reconocimiento de la ONU de este mapa de Argentina aprobado por unanimidad por el Congreso Nacional Argentino Tiñera emite un decreto a fines de agosto del 2021 en donde está planteando claramente un conflicto limítrofe con la Argentina por lo que es la plataforma continental este límite. El decreto sacó una punta por acá al este de lo que es el meridiano 67-16 que es lo que siempre ha separado lo que es el Pacífico con el Atlántico los océanos y plantea un derecho soberano de los chilenos sobre esta parte de lo que es la plataforma continental argentina. A los conflictos ya existentes territoriales que hay con Chile se le agrega este y no es casualidad. Esto también lo tenemos que relacionar con los dichos de Alfredo Cornejo sobre separar a Mendoza de la Argentina. el primero de los comentarios que hizo al respecto fue a fines de junio del 2020 donde dice que Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. No es solo esa frase suelta sino que ya plantea un método de realización para hacer eso. Mendoza podría ser un país pero con un programa común de su élite política y empresaria para desarrollar ese camino. O sea, está planteando cómo es que se hace eso. se tiene que juntar la élite política y empresaria con un programa común para lograr el objetivo de independizar a Mendoza lo que sería una secesión nacional de la Argentina. Se podría pensar en primer lugar que fue un dicho en caliente que lo dijo de forma arrebatada pero lo dijo por segunda vez. Cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y que Córdoba también se separan del país. Cornejo quien en ese momento era presidente de la Unión Cívica Radical partido centenario de alcance nacional y diputado nacional representante del pueblo argentino supuestamente. En términos geoestratégicos no es casualidad que Mendoza se la plantee como un estado separado de la Argentina ya que bien podría ser un estado tapón una zona de amortiguación también llamada buffer state se le dice en geopolítica que amortigua e interrumpe lo que es el eje Buenos Aires-Santiago hace un colchón una zona de amortiguación para la capital trasandina a lo que es el cinturón o eje industrial que tiene Argentina de Buenos Aires-Rosario-Córdoba se interpone entre Santiago y Buenos Aires termina siendo ahí una cuña como lo es Uruguay entre Argentina y Brasil tranquilamente podría ser Mendoza entre Chile y la capital que es el centro de poder nacional ahora pasamos ya de lleno a lo que es la aproximación indirecta sobre la frontera ya más puntualmente que lo que estamos planteando aquí lisa y llanamente es que se está gestando se está preparando una guerra argentino-chilena y estas cosas que están pasando son parte de los preparativos para una guerra argentino-chilena una guerra fraticida injusta que no está siendo promovida por el mismo pueblo chileno sino por su clase de dirigentes y desde ya por los británicos que están impulsando esto como lo han hecho a lo largo de su historia hay cuatro puntos que están en cuestión el primero lo que es la línea histórica es Campo Los Andes que es el tema que vamos a tratar donde vamos a profundizar un poco más Estancia Uspallata todas tierras del ejército Estancia Manantiales y recientemente a principio de este año Campo Potrero de Cordillera de la Azufre también conocido cuyo gran valor geopolítico son los pasos que tiene que son todos pasos tiene por lo menos dos en los mapas hay algunos donde se puede ver cuatro pero tiene por lo menos dos pasos que están por debajo de los 2.800 metros pensemos que los pasos en Mendoza por lo general están por arriba de los 2.500 son mucho más altos entonces eso permite que sea más fácil el paso dichos pasos se pueden realizar a lomo de mula o algunos caballos en particular como también porque lo que son camionetas 4x4 hace poco marzo 11 de marzo se encontró en lo que es la zona de la Azufre lo que son los baños de la Azufre unas camionetas chilenas sin patente eran varias camionetas habrán sido unas 6 y 7 con la patente tapada con Sintex uno las podía ver uno se puede meter esta nota y puede ver un video donde están todas las camionetas con la patente tapada que pasaron por un paso irregular el paso regular de esa zona es el paso Vergara-Planchón y se estima que pasaron por lo que es el paso Valle Grande del lado de los chilenos Laguna Seca del lado argentino a veces el mismo paso tiene distintos nombres depende del país donde se lo nombre pasamos a entrar de lleno a tratar el tema Campo de los Andes primero que nada lo ubicamos en el mapa está en el oeste centro-oeste de Mendoza en el departamento de Tunuyán región del Valle de Uco este es el mapa de Campo de los Andes el mapa real a grosso modo lo que son las provincias geológicas que nos ayuda mucho a entender todo lo que va pasando con Campo de los Andes para describirlo mejor está lo que es la cordillera principal que es hasta acá el límite esta es la línea divisoria de aguas que tenemos con Chile después está lo que es la cordillera frontal el pedemonte y el valle el valle se caracteriza el valle de Uco se caracteriza por lo que es una cuenca subterránea muy rica con una capacidad de recarga muy alta y con una excelente calidad de agua también lo que es Campo de los Andes está surcado por el arroyo manzano también llamado el arroyo de la remonta que es uno de los principales arroyos cursos de agua que tiene la región del valle de Uco lo que es la cuenca del río Tumullano un arroyo que nace y muere dentro del mismo predio en el año 90 durante los 90 se ubicó dentro de lo que son los límites de Campo de los Andes por un manejo primero de parte de argentinos llamémosle por lo menos tienen el DNI una bodega muy importante quizá la más importante que tiene Mendoza que es Clos de los 7 hay quienes dicen que son 1.400 las hectáreas que están ocupando hay otros que hablan de 2.000 pero es por ahí eso es más o menos lo que se dice que es eso que están claramente dentro de Campo de los Andes dentro de lo que son las tierras nacionales en titularidad uso y administración del ejército argentino también tiene otros conflictos linderos Campo de los Andes de menor envergadura pero que también deben ser tenidos en cuenta que están por lo que es esta punta ya en lo que es el valle si bien empieza en el 2017 lo que es el tema de Campo de los Andes formalmente hay un antecedente dos antecedentes del 2016 que no pueden ser dejados de lado primero hay uno que puede ser entendido de dos maneras que es un sacrilegio una profanación que hay en la capilla San Ignacio de Loyola está justamente en Campo de los Andes Campo de los Andes son 104.000 hectáreas que como vimos van desde el límite con Chile hasta el valle para tomar más o menos una dimensión la ciudad de Mendoza desde los barrios del oeste la favorita hasta los límites del este del norte del sur son 4.500 hectáreas o sea estos son casi 20 veces la ciudad de Mendoza dentro de lo que es la capilla esta las Felicias mencionaron que hubo una sola persona que hizo el ingreso y según el cura de la iglesia se rompieron las imágenes se les cortaron las manos a la Virgen y se la dio vuelta también se arrancó los brazos al Cristo de la Cruz Principal y se destruyeron otros objetos sagrados no se robó nada de lo que es esa profanación que fue el 16 de agosto del 2016 esto puede ser entendido de dos maneras puede ser entendido como una cuestión más esotérica si se quiere pero también como una cuestión netamente política como un mensaje ¿hasta quién fue ese mensaje? se pueden hacer varias especulaciones que pueden ser desde al mismo ejército argentino a la dirigencia política si alguno la entendía o también al Papa Francisco a la misma iglesia católica otro suceso que pasó en el 2016 el cual es importante es un documento interno del ejército argentino esto de lo que es la dirección de ingenieros de infraestructura que tiene que se empieza a hablar de una reserva natural de la defensa en Campo Los Andes el ejército argentino ya veía la amenaza real concreta de que Campo Los Andes fuera vendido justamente por lo que son los conflictos linderos que tiene y por lo extraordinariamente rico del lugar ya sea por lo que es la capacidad de producción pero también por lo que es en términos estratégicos militares como para tomar una primera aproximación de lo que es el valor de Campo Los Andes en términos de riqueza natural fue adquirido en 1902 el 26 de septiembre de 1902 y una segunda atracción en el 15 de septiembre de 1904 junto con Campo de Mayo es de los primeros predios militares que tiene el Estado argentino ya con el Instituto Geográfico Militar funcionando hace varias décadas sugieron elegir roca supo elegir bastante bien cuáles eran las mejores tierras para lo que era el asentamiento del ejército acá en el 2016 bueno ya se empieza a mencionar lo que es la Reserva Natural de la Defensa Campo Los Andes dentro del ejército es un documento interno del ejército en el 2017 primero se anuncia en lo que es el desayuno de la Cobier el 4 de marzo unos días después en la semana entre el 20 y el 24 de marzo se juntan y lanzan un comunicado de prensa salió una nota en el diario Martínez quien era en su momento el ministro de defensa Gustavo Gutiérrez que está en el ARI acá en la coalición cívica acá en Mendoza y Zúñer que es que era en su momento el jefe del ejército la autoridad máxima del ejército argentino Martínez se retira como ministro de defensa en julio pasa a ser candidato por La Rioja Gutiérrez es enviado como embajadora suiza en noviembre también en el 2017 y Zúñer es relevado de su cargo y lo pasan a retiro en febrero del 2018 ahí queda trunca lo que era la propuesta de la reserva natural de la defensa Campo Los Andes impulsado por lo que era parte del gobierno de Mauricio Macri en ese momento la primera reacción de envergadura de lo que es por parte del pueblo argentino es el corte de ruta a la ruta 40 la ruta nacional 40 a la altura de lo que es el puente que separa San Carlos y Tunuyán sobre el río Tunuyán justamente y a los pocos días sale el decreto oficial el decreto 225 del 2017 donde se pone a disposición la enajenación de Campo Los Andes este mapa este croquis que vemos aquí es el el que figuraba dentro de lo que es el anexo del decreto 225 se puede ver una cosa muy interesante primero que la superficie que pone que pone a la venta es de aproximadamente 10.000 hectáreas aproximadamente no define con precisión cuánto es otro punto a tener en cuenta es que ahí donde están las referencias dice parte de Campo Los Andes autorizada para la venta enrayado se puede ver acá unidad militar que no integra la autorización con cuadraditos que es esta que está acá todo este espacio en blanco queda en vacío no tiene una referencia es decir lo que era esa superficie aproximada de 10.000 hectáreas tranquilamente se puede expandir con eso y de hecho lo hizo como verán este mapa ven acá en la esquina les recuerdo que vean el mapa de Campo Los Andes este es el que presenta el ejército argentino junto a lo que es el proyecto de Reserva Natural de la Defensa en 2016 tiene esta parte aquí que no la tiene el otro el otro mapa que se presenta en el 225 el decreto presidencial de Macri ven acá también donde está Clos de los 7 coincide también con lo que es la la cruz de los vientos que está en un lugar bastante extraño para estar en un mapa si uno se pone a ver los mapas es muy raro que haya una cruz justo ahí en el medio pero en general están en un una esquina o algo así ahí vemos bueno hay una cuestión constante de símbolos y todo eso que están expresando todo el tiempo cosas entonces cuando uno se pone a ver las cosas con atención empieza a ver que aparecen todas estas cosas el 7 de abril se presenta el primer amparo a lo que es el decreto presidencial lo presenta el abogador Mañague radical el histórico radical que hace siempre las internas acá en Mendoza con los pobladores del lugar el amparo es una sumatoria de los intereses individuales de los pobladores que querían seguir viviendo en el lugar hay un conflicto ahí con los pobladores y el ejército argentino porque no podrían vivir ahí no se pueden vivir pobladores en una jurisdicción militar si no están trabajando ahí no pueden vivir es una zona que no admite pobladores pero eso es un tema que tienen que resolver en realidad los especialistas no nosotros el 8 de abril quizás sea un poco autoreferencial pero es la única fecha que se le podía poner se encuentra por primera vez lo que es el mapa que está en la página de Clos de los 7 que Clos de los 7 es una bodega integrada por 7 familias y grupos supuestamente son de Francia pero no son todos de Francia entre los cuales se destacan Dassault que es el el empresario ya se murió los dos a los que vamos a hacer referencia ya se murieron Dassault que es el el de la empresa de los aviones del supereta que se usó en la guerra de las Malvinas era el dueño de la empresa y lo que es la rama francesa de la familia Roche a grosso modo se la podría describir como la familia más poderosa del mundo y si no es la familia más poderosa del mundo es una de las familias más poderosas del mundo que está distribuida en distintas partes del mundo no se la puede localizar en un solo país en este mapa que vemos aquí se pueden ver tres cosas que llaman realmente la atención acá volvemos con el tema de los símbolos y todo eso la primera que salta bien a la vista es esa vieja anglomanía de separar lo que es el territorio continental argentino de lo que son las Islas Malvinas justamente con lo que es el cartel de no turismo la segunda es el recorte que hay en la frontera tanto en la norte como en el sur en la Patagonia y en el recorte que sea del mapa también sea un recorte de lo que es la palabra Patagonia formando agonía y el tercer punto es esa mancha que se parece a Mendoza pero que no es Mendoza cuando uno la ve con detenimiento lo que es el límite oeste efectivamente es la línea divisoria de aguas el límite este es el río desaguadero pero el sur no es el límite que tenemos realmente y el norte es tiene un criterio geográfico es decir se sentaron y se pusieron a pensarlo cómo hacer ese nuevo límite para ese mapa con qué finalidad eso lo podemos llegar a ver quizás con el tiempo este nuevo límite que se trazó para esta nueva forma de Mendoza va desde lo que es el río Blanco ya en la provincia de San Juan hasta que afluya en el río San Juan justamente este es el límite de Mendoza y este es el límite que ha trazado para este nuevo mapa de lo que es la página de Clos de los 7 es similar pero cuando uno lo pone a ver con detenimiento son dos mapas totalmente distintos ¿es este dibujo lo que se plantea lo que se desea que sea un estado tapón? no sé ¿qué puede ser? puede ser continuamos lo que es la línea histórica bueno ese mapa se les fue presentando a los distintos dirigentes locales y se les fue explicando lo que estábamos viendo el 21 de abril la Fundación Pedemonte junto a Señal U que es la cadena televisiva que tiene la Universidad Nacional de Cuyo ingresaron a lo que es el predio Campo Los Andes al establecimiento Campo Los Andes Campo Los Andes el uso militar que tiene es de tres unidades la caballería de montaña número 15 batallón de ingenieros número 8 y lo que es el establecimiento Campo Los Andes donde se encuentra el ARA General Las Heras que es donde se produce la mula argentina que es un elemento del ejército argentino valorado por el mismo ejército argentino como insustituible por lo que es la tecnología actual y de un alto valor estratégico ¿cómo se puede pensar una proyección de una confrontación bélica con Chile sin las mulas o con las mulas es totalmente distinto si no tuviésemos las mulas que se producen en el ARA General Las Heras la confrontación nos encontraría con una mayor desventaja de la que ya tenemos por lo que es la densidad nacional actual que venimos en picada y cada vez estamos más débiles cada vez tenemos menos poder nacional esto a continuación fue seguido por lo que es el amparo de la Fundación Pedemonte que se presentó el 26 de abril acá hay que hacer un reconocimiento a quien fuera la Presidenta de la Fundación quien es actualmente la Presidenta de la Fundación Pedemonte y quien fue la que realmente llevó adelante esto hay que hacerle lo que es el reconocimiento político que es Brenda Junín que si bien el amparo siempre suena con todas las cosas que vamos a ver acá son construcciones colectivas siempre hay veces que las cosas son hechas porque una persona las lleva muy adelante las encabeza y las empuja en este caso el amparo fue Brenda Junín el amparo fue presentado por la abogada Marisa Uceda quien actualmente es diputada nacional vamos a explicar un poco bien como fue la construcción colectiva esta que se realizó se toma del amparo de Armañague lo que es el artículo 75 inciso 5 una atribución del congreso en donde el congreso es el que tiene la atribución la competencia para disponer el uso y la enajenación de las tierras nacionales eso se toma de Armañague lo que es zona de seguridad de frontera se toma de Eduardo Femenía Brenda Junín impulsó mucho lo que es la producción mular de lo que es el área general de las heras y eso es lo que significa para lo que es la defensa nacional la defensa nacional como un bien público como un servicio público eso se hizo una síntesis que justamente establecía que todo esto todo este uso y destino que tienen las tierras nacionales de Campo Los Andes hacen que sea un bien de dominio público es un bien privado del estado pero el servicio que tiene de la defensa nacional el estar afectado a eso debe ser tratado como un bien público eso desde la fundación Pedemonte se le presenta a Marisa Uceda a mi me toca presentárselo a Marisa Uceda yo le presento esa idea ella lo revisa con los abogados ella es de la cámpora ella revisa con los abogados de la cámpora y después lo elaboran al amparo con todas las formalidades y todo eso el eje jurídico del amparo lo realizamos nosotros ella lo corrobora lo chequea lo estudia le da el visto bueno se elabora y se presenta en lo que es el Poder Judicial acá hay una distinción de lo que se puede hacer con lo que es el amparo presentado por los pobladores que este es un amparo por interés colectivo por lo que es la defensa nacional para todos los argentinos a diferencia del de los pobladores que era una sumatoria de intereses individuales por lo que es su vivienda que es legítimo nadie está cuestionando eso pero esa es la diferencia entre lo que son los intereses particulares y el interés colectivo en los dos amparos ya en mayo seguimos en el 2017 el 24 hay una movilización a tribunales y se se establece el último juez rodante porque todos iban pasando la pelota de los amparos dicta un no innovar por tres meses que lo negocia justamente con armañague el no innovar era por el amparo de los pobladores y es de tres meses el no innovar que se fija y fue su rodante garnica el 7 de agosto hay una nota de Horacio Verbisky que se llama Emerge Lightberg donde asocia lo que es la disputa de campo los andes a un interés minero por lo que la empresa Geometales Sociedad Anónima que es una empresa de Franco Macri y bueno el clan Macri nosotros desestimamos ese interés que ese no era el interés sino que el interés central no era un negocio el negocio esa fue nuestra hipótesis desde el inicio y la información terminó corroborando eso teníamos la hipótesis de que el negocio ya sea para extender lo que son los cultivos de vid por todo lo que es el pedemonte y valle de Campo Los Andes y también se asocia con lo que es la minería era un medio para un fin no era el fin en sí el negocio sino que el negocio era el medio para un fin cuyo fin era político militar esa es la clave para entender lo que pasa en Campo Los Andes lo que pasó también en Estancia Ufayata Estancia Manantiales y también con el centro de esquí de la SUFRE el negocio no es el fin en sí mismo el fin es político militar esas son fachadas que se le ponen para ocupar ese lugar para hacer puestos de avanzada para desmilitarizar así que digamos que Bervisky hizo un poco la táctica del tero que es la de marcar un lugar cuando los huevos en realidad del tero están en otro lado a los tres meses del no innovar que duraba tres meses viene la selección espacio donde Armañague se presenta para la interna radical luego de esas elecciones que pierde la interna Armañague los pobladores quedan a la buena de Dios se olvida del amparo lo deja caer mientras estaba en Buenos Aires el amparo después del no innovar se manda a Buenos Aires tanto el amparo de los pobladores como el amparo de la Fundación PEDEMO el 6 de diciembre ya recién en Buenos Aires en lo que es el juzgado contencioso administrativo general número 8 por lo que es el dictamen de la fiscal federal Laura Labarte que hay que nombrarla y reconocerlo porque hay que hacer lo que hizo y lo que es la jueza de Negre por lo que es el dictamen que hace la fiscal lo devuelven a Mendoza para que sea tratado acá cosa que no pasa con el amparo de los pobladores el amparo de los pobladores queda en Buenos Aires y queda en Buenos Aires los pobladores que justamente están en una situación de vulnerabilidad se les exigía que vayan a presentarse a Buenos Aires que paguen un abogado que ya no tenía porque Armagnage ya no tenía el interés político que le impulsaba para defender lo que era el interés de los pobladores así que quedaron a la buena de Dios recién en el año siguiente Romano Marcelo Romano el dirigente político local de acá del partido verde lo toma pero queda en nada ese amparo si bien se logra no innovar durante todo el 2018 después del 2018 es muy probable que haya pasado archivo porque no hubo noticias ni nada por el estilo ya en el 2018 con la venta frenada el impulso inicial que fue un en términos tácticos fue bastante directo fue frontal todo lo que estamos hablando de lo que es la aproximación indirecta el amparo la venta como quiso ser fue bastante directa por eso salió mal eso es una forma también una prueba empírica de una prueba concreta práctica de la superioridad de la aproximación indirecta sobre la aproximación directa con todo el poder del mundo quisieron hacer un avance frontal directo y no pudieron y no fue por una porque adelante se les puso algo tan fuerte es por el fracaso que siempre lleva lo que es la aproximación directa frontal recta entonces la venta ya estaba frenada en ese momento 26 de enero del 2018 Macri hace una gira internacional y el día 26 se reúne con Lauren Tassau que es justamente uno de los dueños y con David de Rojo los dos que están también juntos en Clos de los 7 se reúne con ellos y con muchos empresarios más con muchos empresarios más si efectivamente se trató el tema de Campo los Andes no se puede saber eso hay que preguntar a una moja que anduvo por ahí pero de otro modo no se puede saber pero que es probable es probable está la posibilidad real de que haya pasado eso y acá ya se empieza a ver lo que es la nueva estrategia de aproximación que realizan sobre Campo los Andes el nuevo cambio de disposición por el avance en lo que es el anuncio en lo que es el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso que se realiza todos los 1 de marzo en la Argentina donde Macri anuncia la creación del Parque Nacional Campo de Mayo el uso y destino y titularidad que tiene el ejército argentino sobre las tierras de Campo de Mayo el predio el famoso predio histórico predio militar que tiene el ejército argentino en Buenos Aires lo anuncia como parque nacional ahí ya se empieza a ver el cambio en la disposición del avance sobre lo que son las tierras nacionales del ejército argentino una nota clave clave del diario que se da el 14 de marzo escrita por la editorial del diario Los Andes es el destino de las tierras de Campo de Los Andes ahí se pueden ver varias cosas que habla de lo que es de Campo de Los Andes habla de situaciones que no son importantes para el momento para remarcar pero que en su momento eran vistosas o se la puede leer y se ve claramente como es una operación de prensa esa nota es así y donde desliza que Campo de Los Andes tiene que ser un área protegida a partir de ahí ya se empieza a hablar de Campo de Los Andes específicamente de Campo de Los Andes como área protegida parque nacional reserva natural de la defensa no se sabe con precisión y el 28 de marzo 14 días después de lo que es la nota se emite el decreto presidencial con firma de Macri el 253 por lo que son las zonas de seguridad de frontera se hace una nueva configuración de lo que son las zonas de seguridad de frontera Campo de Los Andes está en su totalidad en lo que son las zonas de seguridad de frontera y pasa justamente la puntita que se ponía a la venta las aproximadamente 10.000 hectáreas una parte muy importante deja de ser zona de seguridad de frontera es decir deja de ser una zona que está vinculada a la defensa y la seguridad nacional en el más amplio sentido de las palabras le quita una restricción legal que justamente habíamos puesto en el amparo de por qué no se podían vender las tierras de Campo de Los Andes perdón ya a partir del 1 de marzo al reconocer que justamente estaba cambiando la disposición del avance y ya corroborado totalmente con lo que es la nota editorial del diario Los Andes vemos reconocemos esta nueva disposición que tenía el avance sobre Campo de Los Andes y se empieza a elaborar lo que es el proyecto de reserva natural de la defensa Campo de Los Andes que se presenta que presenta la fundación Pedemonte canalizándolo a través de Guillermo Carmona el 16 de noviembre se crea lo que es la reserva ambiental de la defensa no es reserva natural sino una nueva figura ad hoc que se crea específicamente para lo que es Campo de Mayo que coincide con el mismo día en que se anuncia que se descubrió el submarino ahora San Juan el 16 de noviembre 10 días después el 26 de noviembre se presenta efectivamente en el Congreso de la Nación por lo que la Cámara de Diputados el proyecto de reserva natural de la defensa Campo de Los Andes el proyecto tenía varios puntos que serían muy precisos en términos técnicos de que les impedía hacer cualquier maniobra para desmilitarizar para meter a privados a ONGs que nuestro temor no era una ONG que puede ser una organización libre del pueblo sino una ONG internacional que también es una máscara que con distintos medios busca un fin perjudicial a los intereses nacionales a los pocos días sale un informe clave que recién se pudo tener acceso tuvo conocimiento a ese documento en el 2020 de lo que es la Auditoría General de la Nación que audita todo lo que son las reservas naturales de la defensa en toda la Argentina y en el anexo figura un mapa de Campo Los Andes justamente como posible espacio natural de interés para la conservación Campo Los Andes y lo vincula con el decreto 225 del 2017 que habíamos hablado que ponía a la venta Campo Los Andes ¿qué dice este mapa? que se vende esta parte se le agrega esta parte que no estaba en el decreto 225 pero se la nombra como que efectivamente no se ve el discursor que no sale ni en el mapa ni sale como puesta a la venta en el decreto 225 pero acá sí recordemos que está el mapa original con esa punta en lo que es el norte el noroeste de Campo Los Andes y en verde una creación de una reserva natural de la defensa este mapa es la prueba de que efectivamente la táctica que se implementó desde la Fundación Pedemonte para evitar lo que es la venta de Campo Los Andes la desmilitarización de Campo Los Andes fue exitosa lo que buscamos nosotros a modo de de buscar lo que es el en términos abstractos tanto en términos tácticos como estratégicos en una cuestión estratégica defensiva se llevó adelante una táctica ofensiva la táctica ofensiva consistía en primerear cuando hablábamos con cada uno de las personas con las que había que hablar para tratar del tema le decíamos están porque era un área protegida en Campo Los Andes quieren desmilitarizarlo puede ser que una parte la venda y la otra era un área protegida puede ser que todo sea área protegida lo que tenemos que lograr es primerear eso siendo mucho más débiles nosotros que ellos muchísimo más débiles si pasan esa línea ya no hay marcha atrás nosotros no podemos llegar a oponernos a que queden un área protegida no podemos o sea le estás corriendo a Mbappé viéndole el número de atrás o lo tenés de frente o chau es el mismo principio que por ejemplo en términos militares se puede entender lo que es la película 300 que efectivamente fue una batalla real que 300 pueden llegar a frenar a cientos de miles de persas porque están en el tiempo y lugar específico que permite que 300 puedan frenar a cientos de miles que eran los persas eso fue lo que se hizo al primerear desde una posición muy débil desde muy poca fuerza se pudo frenar a una gran fuerza es como agarrar alguien cruzando el río también en términos militares se pueden hacer bastantes analogías y también con la vida esos principios se aplican para toda la lucha en general ya en el seguimos en el 2018 se le presenta el proyecto a los pobladores del lugar a los asambleístas y a algunos consejales peronistas compañeros el 22 de diciembre se presenta el proyecto públicamente y el 30 de diciembre también sale una nota de Infobae que se titula dura disputa entre parques nacionales y el ejército por lo que son las tierras de Campo Los Andes y empieza a nombrar ahí Uspallata no es solo Campo Los Andes sino que también pasa a ser Uspallata la estancia Uspallata que también quería hacer una nueva área protegida a principio del 2019 la administración la agencia de la administración de bienes del estado la AVE junto con el departamento general de irrigación se la guardaron un convenio para trabajar justamente en la zona de Campo Los Andes que se quería poner a la venta y el día 24 la AVE justamente hace una reunión informativa porque iban a abrir una licitación para hacer una concesión de tierras en Campo Los Andes que no es venta no es venta es una concesión pero desconociendo que la zona estaba con conflicto judicial ahí en términos tácticos es bastante interesante esto si bien no tuvo grandes efectos legales como si puede ser el amparo o el proyecto de ley si tuvo un gran impacto psicológico eso es lo que a la larga lo que el principal factor de toda lucha siempre termina siendo el factor psicológico lo más importante y lo que es la apertura de ofertas que se va a realizar el 14 de febrero se baja eso quizás en otro día en otra situación se pueda contar porque tiene bastante se obtiene bastante cómica de lo que es la lucha ahí pero ahora no no vale la pena porque son temas muy menores en marzo del 2019 se presenta el proyecto en lo que es la legislatura el 17 de julio se presenta el libro el agua como interés vital la exploración de la ciencia política de mi autoría que también se presenta en los días de septiembre de 5 y 16 esto lo importante de acá es rescatar el principio en términos abstractos como hicimos para el primer lo volvemos a hacer acá el principio de acá es lo que es el principio de la continuidad del esfuerzo no se puede hacer ninguna acción de lucha sin la continuidad del esfuerzo no es solo hacer un momento sino que después hay que hacer una continuidad de ese esfuerzo de ese sacrificio de ese trabajo fines del 2019 ya con un nuevo cambio de gobierno nacional ya no estaba Macri está Alberto Fernández aparece lo que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre lo que es el tema de la superposición de tierras nacionales con uso y destino militar con lo que son las áreas protegidas provinciales eso es un tema que da para tratar para largo muy técnico muy específico con muchas cuestiones legales que no vamos a hacer acá acá nosotros estamos haciendo una cronología de lo que fue la lucha en sí cada punto claramente lo que es todo lo que estamos diciendo tiene para tratarse pero acá estamos viendo una forma resumida de lo que ese fue el proceso histórico y marcando lo que se estiman desde por lo menos nuestro punto de vista hechos que marcaron antes y después o que vale la pena remarcar este fallo que surge el 17 de diciembre en un contexto de convulsión de lo que es la política mendocina por lo que fue en la 77-22 en ese marco se estaba dando lo que es este fallo que resuelve que no resuelve nada deja en un gris para que lo resuelva la política no traza si efectivamente puede ser las áreas protegidas provinciales en superposición con las tierras del ejército o si no sino que lo deja bueno pónganse de acuerdo y resuelvan las cosas armoniosamente esa concurrencia jurisdiccional que se da provincial-nacional resuelvanla a través de la política ya en el 2020 avanzan proyectos de ley en el Congreso nacional es presentado uno por el Frente de Todos uno por Cambiemos ya se habían presentado años anteriores otros proyectos sobre lo que son las reservas naturales de la defensa como figura jurídica y estos dos proyectos se hacen uno solo el proyecto de todos juntos por el cambio claramente que ya vamos a pasar a analizar un poquito más en detalle el 27 de julio con todavía los proyectos dando vuelta hay un debate del que participamos en lo que es se nos invita Guillermo Cermona invita tanto Brenda Junín como a mí que en ese momento yo era secretario de la Fundación Pedemonte desde el 2018 al 2021 fui secretario de la Fundación Pedemonte y en ese debate se nos presenta este mapa a todos se les presenta ese mapa donde lo verde que se ve aquí en el oeste de lo que es la estancia Uppallata todo esto pensemos que son 220 mil hectáreas o sea es el doble campo de los Andes 40 mil hectáreas de un parque nacional se plantea de que efectivamente eso iba a traer un proceso de desmilitarización que iba a ser un antecedente negativo y gracias a Dios se escuchó y se suspendió la creación de ese proyecto de parque nacional luego de eso se anuncia la marcha atrás de la venta de campo de los Andes ya la anuncia Agustín Rossi quien por entonces era ministro de defensa y el 30 de noviembre en lo que es el encuentro nacional sobre la reserva natural de la defensa que originalmente iba a ser el 26 pero se pasa el 30 porque el 25 fue la muerte del Diego entonces estamos todos de duelo entonces se pasa el 30 se anuncia la creación de las reservas naturales de la defensa en Uppallata y en estancia manantiales hecho que se termina cayendo que nunca se termina haciendo su efectivo ya que el primer semestre del 2021 desde San Juan se impide lo que es la creación de la reserva natural de la defensa en manantiales ya que el proyecto que se estaba impulsando de frente de todos y de Juntos por el Cambio era muy restrictivo en lo que eran las prohibiciones para lo que era el cuidado ambiental más estrictas eran en una reserva natural de la defensa que en un parque nacional entonces ahí no podía haber nada de lo que ya había en Campos de los Andes había producción en estancia manantial en estancia manantiales también había productores sobre todo pecuarios y algunos que otros agrícolas que son los primeros en pegar el grito del cielo ya que iban a quedar sin lugar para trabajar entonces desde la provincia de San Juan y lo que son los legisladores nacionales de la provincia de San Juan se baja ese proyecto de reserva natural de la defensa de reservas naturales de la defensa en lo que es el Congreso Nacional tanto la reserva natural de la defensa en su payata como la distancia de manantiales quedan truncas nunca se efectivizan a modo de conclusión ahí podemos decir que es una moneda que está en el aire no hay nada concreto sobre ese tema con el tiempo de investigación y de estudio sobre ese tema se pudo lograr arribar a una posible solución técnica legal a este conflicto que hay de superposición de áreas naturales protegidas provinciales con tierras nacionales del ejército que son las reservas nacionales de la defensa que son las mismas prohibiciones o muy similares a las que tienen las reservas nacionales de lo que es la ley 22.351 que es la ley de parques nacionales que permite la explotación agropecuaria actividades deportivas comerciales turísticas industriales con lo que es la autoridad de aplicación para lo que es el plan de manejo del área en sí para cada caso estamos hablando de predios volvamos a Campos los Andes de 100 de 104.000 hectáreas casi 105.000 las cantidad de cosas que pueden entrar ahí o sea no es que tiene que estar todo abocado para lo que es la la protección del ambiente tranquilamente puede ser lo que es la cuenca alta la protección del ambiente y ya en lo que es el pedemonte en el valle puede haber una explotación comercial industrial agrícola como efectivamente hoy las hay y no producen un gran impacto para lo que es el ambiente o si lo producen se podría mejorar pero dejando que haya un lugar ahí para lo que es la producción de trabajo esta reserva nacional de la defensa como figura contempla los tres grandes ejes de intereses que hay en las tierras nacionales que fue justamente lo que desde San Juan bajaron porque no contemplaba el proyecto que se está impulsando que no permitía lo que era la producción del trabajo en esas tierras y eso también es un acierto de lo que fue el proyecto de ley presentado el 26 de noviembre del 2018 de lo que era la zona natural de la defensa acá en Polos Andes ese proyecto de ley como lo que podrían ser las reservas nacionales de la defensa articulan los intereses de la defensa y la seguridad nacional lo que es la producción del trabajo y lo que es el resguardo del ambiente esas tres cosas tienen que ser contempladas para lo que es una figura de la reserva natural de la defensa la reserva nacional de la defensa en este caso visto para adelante esto es una cuestión que es bueno mencionarlo por lo que es un tema que está sin resolverse es un conflicto político ya si se quiere una mirada distinta técnica sin tantos intereses internacionales si bien están cruzados se lo puede ver desde el otro lado más de lo técnico político técnico pero también nos podría ayudar a impedir que se desmilitarice lo que es la frontera internacional argentino-chilena en esta que os quiera que no suceda guerra que se está gestando entre Argentina y Chile campo de los Andes no se vendió terminó el gobierno del Macri y no se vendió hasta el día de hoy no se vende estancia manantiales y estancia uspayata no se convirtieron en parques nacionales y ahora estamos actualmente viviendo lo que es campo potreo de la cordillera lo que es Malargue el azufre que también es otra moneda en el aire que nos corresponde a nosotros como militantes del movimiento nacional justicialista de hacer de acá en adelante por sobre todas las cosas hablar con con nuestro pueblo de lo que está sucediendo plantearle lo que es en términos de política internacional plantearle cuáles son los intereses que están en juego nuestros derechos y también por qué no en nuestra vida por lo que estamos hablando desde acá desde Mendoza cuando en la primera línea de fuego si hay una guerra argentino-chilena somos nosotros los principales perjudicados el primer lugar si hay un avance de infantería es en Mendoza ni en Buenos Aires ni en Rosario ni en Corrientes es acá y nosotros que somos los que vivimos acá tenemos que tomar este tema con la sabiduría que merece para defendernos a nosotros como pueblo como comunidad a nuestras familias y a todo lo que amamos les agradezco muy profundamente que se han escuchado con tanta atención y como para adelante que tenemos mucho por defender y cuidar muchas gracias aplausos 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 aplausos